Chicos, está haciendo un charro de calor, o sea, la verdad es que está súper, súper caliente el clima. Les estoy diciendo que aquí donde estamos en Torreón, estamos como unos 43 grados, o sea, que ya estamos de 45 grados, no sé qué, pero la verdad es que sí, está haciendo muchísimo calor, ¿verdad que sí, Argenis? Sí. Entonces, de sí, Argenis, que un postre fresco, algo fresco, algo delicioso, entonces dijimos, ¿saben qué más fresco, delicioso va a haber? Que una gelatina, y una gelatina mosaico que va a tener frescura en los sabores, pero además, ¡ay! lechocita con la piña y acidita, porque les tengo un secretito para que quede deliciosa y que sea perfecta para la venta. Así que si están listos, ¡vamos a empezar! Vamos a tener tres sobrecitos de 25 gramos de la gelatina de tu preferencia, en este caso voy a tener de sabor limón, de sabor fresa y de sabor uva. Y aparte voy a tener esta gelatina de piña, que es la última que va a cubrir todo para que se vea así muy delicioso. No sé si hayan visto la gelatina de mosaicos, pero lleva cuadritos de colores y luego aparte lleva la parte lechocita muy, muy rica. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Y ahora sí, vamos al primer paso. Tenemos agua caliente, vamos a poner una tacita de agua caliente, que la vamos a poner en este refractario. Vamos a poner nuestro sobre de 25 gramos de gelatina sabor limón, así esparcidito. Y mientras la vamos agregando, la vamos a ir mezclando. Y hay que mezclar hasta disolver, que no se vean grumos. Vamos a poner dos tazas de agua bien fría, esta la tenía en el congelador. Y ya que tengas disuelta tu gelatina de limón, vamos a agregar el agua fría, ahora sí, para que rápido se quite ese calor y más rápido se vaya a cuajar. Siguiente paso, en tu refractario, ya sea de vidrio o aluminio, el que tengas, vas a poner un poquito de aceite en aerosol. ¡Ay, le puse mucho, va! ¡Diablo, señorita! Con una servilletita vas a distribuir bien tu aceite en aerosol. Vas a vaciar tu gelatina. Te la vas a llevar a refrigerar por unos 20 minutitos o hasta que tú notes que esté bien estable. Así que vamos a llevárnosla a refrigerar. Unos minutos más tarde. Oigan, pues, la verdad es que ya están, miren, se despega súper fácil. De hecho, las puedes desmoldar si quieres también y partir aparte. Pero a mí me gusta con un cuchito tipo de mantequilla para no rayar el molde. Vamos a cortar aquí directamente todas las gelatinas. Vamos a hacer lo mismo con todas. Primero líneas. Para el otro lado, para hacer cuadritos. Y las vamos a desmoldar. Vean, se despegan solitas. ¡Ay, qué bonitas! Este muchacho me llena de orgullo. Vas a ver tú, que caigan, que caigan. Ahí están. Y con el idea de un guate de látex o una cucharita, vas a tomar así como que cuadritos. Pero bueno, tómale de amas. O sea, el chiste es que se vean así como variaditos. O con una cuchara, como gustes hacerlos. El chiste es que también estén bien refrigerados, porque bien refrigerados más firmes están. Vamos a ponerle de amas. Ahora sí vamos con nuestra gelatina de piña, que es donde les voy a mostrar el secreto. Y primero que nada, vamos a utilizar una gelatina de piña. Yo utilizo esta de la marca de Gari de sabor piña. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Vamos a poner un sobre. Este es de 120 gramos, entonces lo hace mucho más rendidor. Y vamos a disolverla. Y ya quedó. Y esto sale el sobrecito en 13 pesos mexicanos aproximadamente. En nuestro vaso de gran licuadora vamos a poner nuestra gelatina. Una lata de leche evaporada. Y aquí van mis dos secretos que les voy a compartir con mucho gusto. Vamos a poner una taza de jugo de piña que sale aproximadamente en 5 pesos. Tiene que ser de preferencia néctar de piña. Y lo que le da la acidez especial y riquísima es la Sur Cream o la crema ácida, que es un botecito de 200 mililitros. Si no tengo este tipo de crema, puedo utilizar la crema como la de los tacos. Pero de verdad que si consiguen crema ácida, les va a ser el campeón. En mi caso va a estar súper rico. El precio de la crema ácida es de 18 pesos y la evaporada era de 28 pesos. Entonces es para que lo tomes en cuenta ahí. Tapamos y vamos a licuar. Y ya está lista. Ay, que me volví bien rico. Es de mis postres favoritos desde la infancia. Y era la favorita de mi papá, que en paz descanse. Así que papá, mi papá dedicada para ti. Vamos a hacerla. Aquí tenemos 20 vasitos. ¿Rendera? ¿Rendera? No lo sé, tú dime. Oigan, son estos vasos de 8 onzas. Pero no es cierto, miento de cuántas son. Espérame. Esto ya es demasiado. De 5 onzas. O sea, ya estaba diciendo de 5 o 6 onzas. Queda perfecto para agarrar 20 vasitos. Y vamos a empezar a servir. Ya está fresquecita. A que se vaya llegando. Masajeando un poquito para que llegue, llegue hasta abajo. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Pues ya tenemos refrigeradas nuestras gelatinas. Y algo que les recomiendo es que como cualquier gelatina, refrigeren las 4 horas. ¿Sale? Y ya tenemos esto. Y ahora sí nos vamos a la parte de la decorada. Esto es opcional porque vean. Ya tengo unas que las tapé porque estos domos se vienen con su tapita. De preferencia, elíjalo así. O la otra. Es que si lo quieren hacer más económico, pongan un papelito encerado y una liga. Depende qué tanto le quieran por ahí invertir. Y vamos a poner aquí un poquito de crema. Vamos a poner, puede ser crema chantilly, crema de la que quieras. Vamos a poner solo poquita. Vamos a decorar. Ya quedaron. Ya las he listas para la venta. Pues ahora sí, ya están listas nuestras gelatinas. Uy, las queremos probar. Ya miren, ya se estoy con la cuchara. Pero antes de ya saben que tenemos que ver el costo. ¿Cuánto fue nuestro costo real? O sea, ¿cuánto me salió hacer estas gelatinas? Miren, sacando la suma total, nos salió en 5.40. O sea, 5 pesos mexicanos con 40 centavos. Estamos hablando que viene siendo como... Ay, no, no, ni el dólar. No, espérate. El dólar está en 22... No, olvídelo. En 17. Como un cuarto de dólar sale. O sea, porque siempre me dicen, ¡Ah, ni el dólar es! Y no, yo me traí de que las cuentas vienen siendo como un cuarto de dólar. O sea, o menos. La verdad es muy poco. Eso no me lo esperaba. Entonces, nosotros ya con domo y todo, vendría saliendo como en unos 7, 7.50. Porque depende del domo que consigas. Por ejemplo, si vas a un lugar donde des el dominito con su tapa, probablemente te puede salir hasta en 5 pesos. Pero si lo quieres ser más económico, puede ser el vasito de refresco de 8 onzas con alguna tapita económica y que sale hasta en unos 50. Entonces, muy abusado con eso para que consigas buen precio de domo. Y ahora sí. Pues ya visto esto, lo de los precios. ¿En cuánto, Dani? ¿En cuánto la podemos dar? Que es lo que siempre nos está preguntando. Bueno, nosotros el precio que recomendamos es de... Ay, ahí le podemos y quitar bien. No, no, no. Claro que no. El precio es de un dólar. O sea, estoy llenando como de 20 a 22 pesos mexicanos. O sea, nosotros decimos que a 20 pesos está ideal para que le ganen bien. Siento que está muy rápido de hacer. No necesita tanto como que la horneada y que esto y que la batida. Ahora es opcional si le quieres agregar crema o no. Porque siento que con esto y una etiquetita tuya donde venga tu marca, se va a ver excelente y no es necesario poner tanta cosa como pues rimbombante o así. ¿Sale? Y aparte la verdad es que se ven bien divinas. Me encanta cómo se ven con los colores y todo. Es bellísimo. Y pues vamos a probar una gelatina. Entonces ya estoy haciendo esto. Vean. Uy, oigan. Es que está. Vean la cremosidad. No se alcanza a ver por ahí, Ergen. La cremosidad. Aquí en el vasito y todo. Delicioso. Ya me está haciendo huele boca. Pero oigan, antes de comerla, tengo que decirles que recuerden suscribirse al canal porque tenemos videos cada viernes a las 11 de la mañana y también entre semanas. Espérenlo porque entre martes y miércoles subimos los de live del lunes de las 11 de la mañana. Los subimos también para que estén ahí. Muchos tips, muchas recetas. Y pues bueno chicos, ahora sí ya vamos a probarlo. A todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien. Y si las hacen, ahí me platican a ver qué tal les queda. Entonces vamos. Uy, ya se mueve como gelatina. Están tan deliciosas. Me recordó a mi infancia totalmente. Ahora chicos, por favor, les van a encantar. Que estén súper bien. Soy Daniel San y los veo en el próximo video. Bye. Gracias por ver el video.